Acabamos esta primera parte del festival con una jota en la que se homenajea a los estilos considerados clásicos en el baile actual de la jota. Recorreremos diferentes estilos, calanda, andorra, jardienta, aguas, para concluir con la jota de Alcaimiz. Cada pareja lleva indumentaria de diferentes zonas y épocas y se intenta recrear una reunión de jóvenes en una plaza de cualquier localidad aragonesa. Al escuchar los sones de la jota, la chica toma la iniciativa e invita a bailar al chico que le interesa. Con todos ustedes, la jota vieja. Bienvenida. Vamos a presentar, miren, miren, buena chica, de buena casa, buena familia, vamos un poquito, que tu padre no me deja, te estoy queriendo y no puedo, que tu padre no me deja, que tu padre no me deja, te estoy queriendo y no puedo, que tu padre no me deja, que tu padre no me deja, te estoy queriendo y no puedo, que tu padre no me deja, te estoy queriendo y no puedo, que tu padre no me deja, te estoy queriendo y no puedo, que tu padre no me deja, te estoy queriendo y no puedo, que tu padre no me deja, te estoy queriendo y no puedo, El más digno y elegante, el más joven y el más bello. El más digno y elegante, 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 el más bello. ¡Vamos a hacer un breve descanso de unos cinco minutos! En el versículo del Gran Teatro tienen a componentes del Centro Aragones de Elche que les pueden ofrecer los de día de Navidad distintos artículos como el CD que grabaron la rondalla y el canto de nuestro grupo un DVD con jotas también, diversos pines, si necesitan algún cachirulo, en fin, ustedes mismos, cinco minutos y volvemos. Gracias. 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 Gracias.